Esta noche nos encontramos con Platino, vemos que te enfrentas aquí pues nada menos que con un hijo del solitario, que más, una arena que se dio suerte aquí. Mira, Platino Jr. está para enfrentar a quien sea, vengo a enfrentar todos los retos que se me vengan encima, con todo menos con miedo, con todo menos con miedo, no soy hombre, no soy payaso, si sea el solitario, el espectro, mis respetos para ellos, pero aquí está un cabrón de huevos que no se raja. Mira una lucha muy importante, ¿no? Próximamente que sería frente con Macabre el campeonato de Black Max lucha libre crucero, ¿no? Sí, me enfrento por el campeonato crucero Black Max y vamos con toda la actitud, vamos muy motivados, estamos entrenando lo mejor posible para llegar completos a la lucha de apuestas. Serio, a un campeonato tan importante, ¿no? Que tiene esa empresa, ¿no? Estaría súper bien que lo tuvieras, ¿no? Mira, tú bien sabes y como muchos lo saben, yo me retiré muchos años por una lesión, qué más, ¿no? Regresar con un campeonato. Ya estuve en Puebla, ya estuve en México, ya estoy en Pachuca, más en ellos. Estamos de regreso y qué más aquí en Jalisco, voy por ese campeonato, prepárate Macabre, que voy por ti. Oye, comentas una lucha de apuestas, ¿no? Sí, la verdad, Macabre, grandioso luchador, excelente luchador, yo te lo repito, quien sea, espectro, solitario, Macabre, aquí está el pequeño que camina entre gigantes. Muchísimas gracias a todos tus palabras y pues bienvenido una vez más, pues aquí en esta arena C4, que te veremos próximamente a Aguanulco, ¿no? En Aguanulco del Mercado, los esperamos próximo sábado 3 de septiembre, no se lo pierdan, comunidad 5 de mayo, voy por tu campeonato Macabre, prepárate cabrón. Gracias. 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 Gracias.